Desde el mismo 1986 hasta hoy, 2013, la esencia y el objetivo y el fin último de Federación sigue siendo el mismo. Aparte de la lucha feminista, evidentemente, y del formar parte de esa lucha feminista reivindicativa de este país, que tantas alegrías nos ha dado, también el trabajar por el empoderamiento de las chicas más jóvenes. Es complicado que una chica jovencita con 13, 14, 15, 16 años se meta en esta historia. Es complicado por el mismo proceso psicológico, por el mismo desarrollo madurativo y porque además nadie te lo cuenta. La educación también tiene un peso importante. Nadie te lo cuenta. Las feministas no somos ningún especímen ni ninguna cosa rara, simplemente reivindicamos y luchamos por algo que no tenemos y son nuestros derechos. Y entonces, pues bueno, ahí estamos, en esa línea. Nosotras celebramos Asamblea General una vez al año. Nos reunimos de todas las territoriales, una representación de todas las territoriales. Y bueno, y se deciden las líneas de actuación, los objetivos más inmediatos, y a corto y a largo plazo también. Un poco la agenda de incidencia política, el por dónde vamos a enfocar los programas, el tema económico y financiero, por supuesto. Y además en esta asamblea hay cambio, hay cambio. Yo dejo la presidencia y si todo va bien será maje. Pues la cojo yo. Al final, lo importante de la línea y la lucha feminista es que todas estemos al unísono. Mayores jóvenes, los mensajes que se dan en población juvenil de población más adulta, más mayor, pueden ser diferentes. Pero en principio la base reina. Sí, yo creo que la base ideológica y la base de los objetivos iniciales es la misma. La cuestión es la metodología, por supuesto, el ámbito de trabajo. Nosotras vamos a los institutos, a los consejos de la juventud, trabajamos con nuestros compañeros y con nuestras compañeras también jóvenes en ese sentido. Pero la realidad vital y la realidad de la gente joven y de la gente más mayor, además hoy en día, en este 2013 con la que tenemos encima, es muy diferente. A mí me cuesta horrores el poder conseguir el dinero suficiente para la gasolina y poder comer por aquí, el poder irme y el poder compatibilizarlo con otras cosas. Porque evidentemente no tengo trabajo, como la mayoría de jóvenes de este país, pero tampoco me quiero ir. Entonces estamos en esa de no hemos conseguido nuestro proceso emancipatorio de manera plena, entonces no podemos participar de la misma manera porque tenemos más dificultades. Yo creo que por una parte está muy bien y eso yo creo que nosotros lo valoramos mucho, que haya un espacio donde los hombres también estén en esta línea de la igualdad. Y de hecho hay hombres que verdaderamente que están muy confidenciados y se consideran feministas, trabajan mucho por el progreso. Y o sea, quiero decir que hay realmente un movimiento muy, que yo creo que en todas nosotras lo valoramos, muy importante. Pero por otra parte también pienso que un espacio como este, por ejemplo, la Federación Mujeres Jóvenes y luego las territoriales, necesitamos nuestro espacio identitario propio. Ojalá algún día llegue el día en el que nos relacionemos de manera absolutamente horizontal. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre cuando nos mezclamos en el movimiento juvenil, en el movimiento asociativo juvenil, que hay muchos compañeros chicos, la mayoría. Yo cuando voy a mesa de entidades o a reunión de presidentas y presidentes, pues a lo mejor soy minoría. El liderazgo de ellos, el liderazgo masculino, está muchísimo más trabajado. Ellos no se van a esconder detrás de una mesa, ellos te hablan más directamente porque están entrenados, están educados. Están educados. Están educados con sus roles masculinos, evidentemente, y nosotras estamos educadas de una manera muchísimo más sumisa. Todas sabemos que los liderazgos femeninos son mucho más participativos, son mucho más de delegar, de cooperar, de redistribuir, un poco más de cooperación. Porque nos ha tocado... Que no hablamos de imagen, que quede claro. Estamos hablando de roles en cuanto a formas de gobernar y a formas de hacer política, de cómo hacemos esa política. Y la política que se hace, las mujeres que están en ese liderazgo, sin generalizar, como decía la compañera Soraya, son formas de gobernar con roles muy masculinizados. Es un poco lo que decía ella, la cooperación, la sensibilidad, como que se pierde por el camino. ¿Y por qué se pierde por el camino? Pues para eso apelamos también a los partidos políticos a que se asesoren, por supuesto, con las organizaciones feministas. Que también para eso estamos, que no todas nacemos sabiendo, evidentemente, que una puede tener la mejor intención del mundo, pero no sabe o no le han enseñado a hacerlo de otra manera. Y por eso yo creo que es, y creemos que es importantísimo, la comunicación siempre entre partidos políticos y las organizaciones. Todo el rato estamos cuestionando nuestro papel. Y todo el rato estamos cuestionándonos si de verdad somos capaces de desarrollar ese papel y esas responsabilidades. Todo el rato te lo estás cuestionando. Por eso, en este sentido, organizaciones como esta te dotan de unas herramientas internas y externas también para que ese cuestionamiento constante que tenemos las mujeres que participamos en la vida pública, pues se mermen un poquito. ¡Gracias!